Muy bien, realmente maduro, señor, realmente maduro. Realmente usted no quiere arrojar bicicletas. Mira, mantente fuera de este asunto, Mustafa, ¿eh? Mustafa, ese no es mi nombre. ¿Quién le dijo que este es mi nombre? El que sea, salame, boloñesa, puré de papa. ¿Puré de papa? Mi amigo, si fuera tú, cambiaría el tono. Evítate el dolor. Escucha, vuelve a tu maldito puesto de pretzels. Consíguenos una... Mira, lo que yo conseguí está justo aquí. Por favor, por favor. ¿Lo conseguí? Déjame... Nunca trabajé en un puesto de pretzels. ¿Te gusta insultar a la gente? ¿Fueron tus pies? Sí, son los pies, el gancho de pies. Aquí viene el doble de pies. Eso está bien. Huele, huele, huele. Aquí tienes. Eso es para ti. ¡Déjame ir! ¿Y viste que querías pretzels? Ok, estoy bien. Maravilloso, maravilloso. ¿Quieres algunos pollos? No, 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 no. Reparo para ti. Bonita chapa. ¿Qué eres, biónico? No, 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 no. Solo me gustan las chicas. Me gusta tu gorra.